Yo soy Plumero, DJ productor de la ciudad de Valencia y quiero invitarte este 28 de septiembre en el Tolón Matarrique y sus panas, One Shot, Voodoo el original, el Boogaloo Los muchachos, llégate, estarás vacilándote el estreno de nuestra nueva bomba, el Booty Booty No te lo puedes perder, nos vemos en el Tolón